Luego del fenómeno de atentados antihispanos que se ha registrado en los Estados Unidos, hay una psicosis en la Unión Americana. El día de ayer por la noche, autoridades federales y locales tuvieron que ordenar el cierre momentáneo del Centro Comercial Walmart, ubicado en Hueslaco, debido a una llamada de emergencia que entró al número 911. En Reynosa, Rafael García, de Desarrollo Económico de McAllen, reconoce que la ciudadanía tiene mucho temor, aún y cuando hay plan de acción por parte de las autoridades. ¿Cuál fue el cierre de Walmart de Hueslaco anoche? Fue algo donde creo que se reportó un daño sobre la tienda, pero al final de cuentas no hubo nada, lo presentaron y por seguridad y por la seguridad de la gente, cerraron la tienda por un tiempo, pero creo que todo está bien. Si lo ves, ayer en Estados Unidos reportaron en Times Square de Nueva York, hubo igual, hay mucho temor, es algo como te les comento, que la gente pues están viendo que cualquier cosita pudiera sacar gente con temor y darles un incertumbre sobre su seguridad local, público, en cualquier ciudad, pero creo que igual, se los comento otra vez, y como cualquier municipio, igual lo vemos aquí en Reynosa, hay busca de plan de cómo mejorar la situación con los, vamos a decir, policías locales, estatales, federales, igual se hace en Estados Unidos. Sin embargo, nuestro estado tuvo el criterio de mantenerse callado al no dar avisos de alerta a los ciudadanos mexicanos que cruzan diariamente al vecino país. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.